Bueno, va a ser recargado Canapino con un puesto, así que ganadores, Santero. ¿Qué se definió? ¿Qué pudieron ver ustedes a través de las cámaras, de la televisión? Y que, o sea, obviamente se corre al límite, es la última vuelta, pero en la última maniobra de la entrada a la recta apuesta, el primer toque decide para nosotros Canapino dejarlo, nunca dejarlo el lugar para que Julián doble por afuera, y por eso determinamos de que había que invertir la posición. Nico, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que evaluaron? ¿Qué elementos tuvieron? ¿Qué dijo cada piloto? ¿Por qué se tardó tanto en definirlo? No, porque obviamente es una maniobra fina, si no hubiera sido definida antes. Lo escuchamos a Julián, lo escuchamos a Agustín, y bueno, pedimos todas las cámaras, pedimos la cámara de Aldrigueti que venía atrás, y bueno, para nosotros Agustín en la última defensa lo deja sin pista, y por eso es la sanción. La sanción es por esa última, porque Santero habla de tres oportunidades, pero es la última la que evalúan ustedes. Fueron todas al límite, la primera para nosotros es válida, la segunda de la curva a la derecha quizás es más al límite, y la tercera ya lo vemos culpable a Agustín, y por eso fue la decisión. Ganador Santero, segundo Canapino. Sí. Lo colocaron detrás. Lo pusimos detrás. Bien, gracias Nico, gracias José Luis Raimondo.